Hola a todos, bienvenidos a un nuevo y glorioso día en Nueva York. Estamos en Spiderman para Playstation 4. Me llamo Magister Magus y la última vez lo dejamos en que habíamos visto a la tía May. Qué personaje. Dan ganas de jugar a este juego solamente por tener a la tía May. Qué maja. Ah, claro, teníamos que ver a Mary Jane también. Teníamos que ir a ver qué tal le iba a Mary Jane. En cuanto a los... Dije que en el último vídeo que hice en Spiderman el año pasado, dije que iba a hacer... Ah, sí. Entramos por una ventana, es verdad. Se me acaba la paciencia. ¿Dónde está el archivo? Hay alguien más aquí. Se lo habrá llevado. A ver. Esas máscaras. ¿Quién es esta gente? Ni pijol era idea. Estamos nosotros. Encontraremos el archivo. O morirás. No, hombre. La matarán si me ven. Tengo que acabar con ellos. Vale. Lo intentaré. ¿Cómo hago esto? Sin hacer ruido. No es plan de alertar a los otros. Ahora. Ahora. Vale. Entramos por aquí. No he perdido mi habilidad con el sigilo. Un poco con el combate sí, pero con el sigilo no. ¿Cómo hago esto? ¿Puedo? No te muevas de ahí. Eh, con cuidado. Vamos. Es que me cuesta mucho acostumbrarme después de haber estado tanto tiempo jugando a Batman. Me cuesta acostumbrarme a los controles del Spider-Man. Me juro que hay alguien aquí. Se habrá llevado el archivo. Si está aquí. ¿Dónde está? No lo sé. No lo sé. No sé nada. Vamos, Pete. Los malos se están cabreando. Sí. Démonos prisa. Un enemigo con símbolo de peligro hará que los enemigos cercanos se detecten si lo ataques. Una distracción, eh. Como esta, tal vez. ¿Ah? No así. Y aquí no ha pasado nada. ¿Qué es eso? ¿Qué? Vale. ¿Qué está pasando aquí? ¿Eso es una... ¿Eso es una cámara? Esto, este... No te muevas. Amigo. Si me dieran un centavo por cada no te muevas. Buena. Muy buena. Hola, Pete. MJ. ¿Qué haces aquí? Igual que tú. Trabajar. Intentarlo. Al menos. Creo que esto es tuyo. Sí. Gracias. ¿Robbie te ha hecho creer un atraco para el bugle? Bueno. Robbie no sabe que estoy aquí. Y esto no era un atraco hasta hace poco. Te lo explicaré. Sí, explica. Pero... ¿Vas a tardar 15 minutos de saltarnos 15 minutos antes? Oh, lo va a explicar en una cinemática a lo mejor. Oye, qué bien han hecho a Mary Jane. Está mejor que nunca. Bueno, todo lo bien que puede estar para un juego de PS4, pero... Disculpe. Hola. Mary Jane Watson. Vengo a cubrir la venta de Fisk. Hola. Craig dijo que sería mañana. Es que me gusta ir con ventaja. Pues a mí no. Va a tener que volver mañana. Claro. Vale. Lo siento. Ah. Pues vaya. Hola, Craig. No, lo siento. Vamos a tener que poner otra cosa en portada. No lo sé. Quizá la obra es presionista. ¿Sabe qué? Creo que podemos apañarlo. ¿Seguro? Ya que está aquí, no veo por qué no. Gracias. Craig. Olvídalo. Todo en orden. El móvil está... Será posible. Mire a su alrededor y familiarícese con los artículos. Estaré junto a la estatua de Baku cuando quieras. Uy, este es curioso. Armadura japonesa. Uy, una vasija. Un abanico, mira qué bonito. Máscaras. ¿Cuántas máscaras? Máscaras de teatro del siglo. Bueno. Sí, eso es en parte lo que es ser un héroe, pero... Destaca el Waku. El demonio que esconde ojos tristes. Bueno. Un héroe sí tiene que proteger... Tiene que ser reconocido, pero... Hay veces en las que es mejor que no lo sea. Sobre todo en una época en la que pueden ir detrás tuya. Ha habido millones de historias de héroes a las que... Se les ha reconocido y han ido a por sus familias. Armadura. Más armaduras. ¡Uy! ¡Uy! Otra foto de una geisha. Vamos a hacerle una foto. No sé si era una geisha. A lo mejor me estoy equivocando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! Mira qué bonita. Mira qué preciosidad. Ahí está mejor. Katana atribuida a Masamune. Me dejó a Peter con esto la primera vez que se enfrentaron. Pete consiguió escapar. Se desmayó en mi jardín medio. Tuve que robar el coche de papá para llevarlo a urgencias. Ah. Fue la primera vez que hice de enfermera. La primera de muchas. O sea que... Así es como descubrió que Peter era... Era Spiderman. Mira este mueble bar. Vamos a hacerle más fotos al mueble bar. Mira qué desperdicio. Todo aquí en el exterior. A pesar de que todavía no ha empezado... Samurai del periodo Sengoku. Recuerdo cuando Fisk empezó a importar cachivaches como este de forma ilegal. Compró el puerto local para ocultar su rastro y despidió a todo el personal, incluido mi padre. Ojalá que no pudiese ver cómo han cambiado las cosas. Representa a Yamamoto Kansuke. El espadachín ciego conocido por impartir justicia según sus propias leyes. ¡Eh! ¡Dar débil! Sí señor, dar débil. La versión japonesa de dar débil, de hecho. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más puedo encontrar? ¿Qué más puedo curiosear? En serio. Mary Jane está muy bien hecha. Ah, venga. Sincaria. No sé de qué... ¿De dónde viene Sincaria? A lo mejor de... No lo sé. No, no le voy a hacer una foto de esto. A esto, sí. Armadura tatami. A veces pienso que la historia puede resumirse en niños que juegan a ser adultos y se meten en peleas. Se dice que lo son joven y Ronin que desafía a un líder ilegítimo y tirano. Ah, curioso. Le estoy haciendo las fotos fatal, pero bueno. Esto es nuevo. No puedo quitarme esta imagen de la cabeza. Estas figuras reflejan tanta tensión. Representa a dos guardianes. Nio y Mishaku. Nio. No. Representa a dos guardianes Nio. Mishaku Kongo y Nara en Kongo. Mishaku, Naraen. Entráis en la cole. Un segundito. Voy a hacer una foto aquí. Un elefante come sueños. No me sé el nombre... No me acuerdo muy bien del nombre... ...que tenía, pero sé que era un yokai. Que existió de verdad. Bueno, no que existió de verdad, sino que existe el mito de este yokai. Esto es nuevo. Un bastón del siglo XX. Nunca me gustó este bastón. Qué alterada. Lacado con incrustaciones de joyas y perlas. Y características ocultas. Muy similar. Muy singular, que me diga. Muy similar, digo. Será posible. Otra armadura del samurái ciego. ¿Y esto qué es lo que es? Paisaje al óleo sobre segla. Paisaje al óleo sobre... Viaja. Haz que tu trabajo tenga que ver con todo el mundo. Haz artículos sobre lo que pasa por todo el mundo. Viajeros a las afuerzas de Tokio. Paisaje al óleo sobre seda. Siglo XIX. Vamos a hacerle una fotico. ¿Y quién es esta jovencita de aquí? Foto va. Creo que no tengo nada más a lo que hacerle fotos. Ah, sí. Un segundo. Este. Es un violín. Un violonchelo del siglo XVIII. Milán o Bologna. Perteneció a Benito Mussolini antes de su muerte. Muy graciosa la muerte, por cierto. Dicen que le ataron de... Le ataron de un tobillo y en el otro extremo lo ataron a un coche o algo por el estilo. Y fueron corriendo con... Por todas las... Por todas las calles de Italia. O por todas las calles de... Por todas las calles de Roma o... No sé. Fueron por todas las calles con el... Con... Con... Con Benito atado al... Al... Al capó del coche. Ay, qué macabro. Hola, señorita. Foto. ¿Qué hay aquí? Sacó a la luz crímenes ocultos. Una periodista de investigación clásica. Ajá. ¿Me gustas? Hombre, ya sabía yo que le iba a gustar. Vale, hablemos con la señorita. Empezando con el premio gordo. Un Kakei Mombaku único. Kakei Mombaku. Es un tipo de yokai que se dedica... Ah, no. El señor Fisk tiene un gusto exquisito. Sí, sí, sí. Un Mifune es el tipo de... Es un yokai que se dedica a entrar en los sueños... Y comerse los sueños de las personas mientras duermen. ¿Me conocía bien antes de su arresto? Solo a nivel profesional. Me encargué de hacer sus ventas. Sigamos adelante. Perdón. Todavía sigo un poco malo. No se me quita del todo. No me digas más. Esta pieza exquisita ejemplifica el efecto de charcos de tinta... ...tradicionales Tarashikomi. Los dos Nios son impresionantes. Puedo entender por qué a Fisk le encantaba esta pieza. Es su estilo. Le gustaba la dualidad. La destrucción grita. Pero la creación trabaja en silencio. ¿Vio algo irregular en alguna de las ventas que gestionó para él? No. No, claro que no. Has dudado. Has dudado, o sea que sabes algo. Y... ¿El Samurai Ciego? Fíjese en las incrustaciones de oro de este juego de té ceremonial. Ah, qué bonita. Un amigo de la oficina del fiscal mencionó que Fisk solía usar el arte para blanquear dinero. No creo... ...que me hubiese enterado de ser así. Ya, ya me imagino. Pero me preguntaba ahora que lo han detenido... ...si alguna vez se fijó en algo extraño. ¿Sabe qué? Se me está acabando el tiempo. ¿Por qué no toma la foto de la portada mientras pueda? Ah, claro. Cuando le dije a mi amigo fiscal que iba a escribir sobre usted... ...me dijo que le sonaba su nombre. Solo la foto, por favor. Póngase ahí. Vale, vale. Seguro que no quiere decir nada de forma extraoficial... ...sobre las actividades de Fisk. No creo que sus lectores tengan ningún interés en... ...mierda. Espere aquí, por favor. Un momento. Reconozco esa estatua. Necesito una foto. Eso... ...no debería estar ahí. Ahí está. Lo siento. Pero debe marcharse ya. ¿Podría ir al aseo antes? De acuerdo. Sígame. Gracias. Este espacio tiene mucho encanto. Sin duda. Y será la última vez que lo veo. El aseo está al girar la esquina. Oiga. ¿Y si quiero entrar? Vuelvo enseguida. Entremos por aquí. Y hablemos con las personas que hay aquí. Aquí no hay nadie. Vale. Me pasa por hacer el tonto. ¿Una subasta? ¿En serio? Bueno. Hola Craig. Me alegra que llames. Porque la periodista que has enviado... ...no está trabajando en el artículo que acordamos. No. Está aquí. Tengo que volver a aquella sala. Si esa estatua es la que creo que es... ...esta historia puede ser la bomba. ¿Cómo que tuvo que cambiar la fecha? Si no es tu per... ¿Quién narices es, Craig? ¿Quién está en mi casa de subastas? Dios mío. No, no confío en ti para que arregles esto. Vale. Lo primero que haré será conseguir que detengan a la señorita periodista de investigación. Y lo segundo, arrancarte la cabeza de cuajo, Craig. Caray, está cabreada. Uf. Pues claro que es una amenaza, Craig. Ajá. Ajá. Vale, Craig. Atención. Claro. Uf. No te creo. Oh. Que me mira. Ajá. 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 Vale. Poquita a poco, sí, que me vea. Vale, Craig. A ver, déjame inspeccionar con mis habilidades de detective. Te pregunto si habrá alguna pista aquí. Eso que tienen detrás es el mío, pero parece distinto. Como si lo hubiesen movido. A ver, teoría alocada. Aquí. Vale, veo cómo está puesto. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo interactuar ya con esta estatua? A ver. Sí. En la mano izquierda. Y... Este en la mano derecha. Creo que ya sé cómo abrir esto. No, no lo sé. Un segundito más. Tiene algo en una mano. ¿Qué será? Perdón. Ya sé lo que es lo que tiene en la mano. Lo que tiene en la mano es esto de aquí. Pero no me deja cogerlo. La estatua puede moverse. La postura más común es poder latente. Boca cerrada. Brazo izquierdo bajado. Palma derecha hacia adelante. Vale. Ahora podemos ponerlo bien. Dime, por favor, que ahora podemos ponerlo bien. Ahora podemos ponerlo bien. Eh. Ah. Eh. Tú, abajo. Tú. Sí. ¿Esto? Y si al menos si alguien se intenta acercar, pues le doy y ya está. ¿Cómo que no? Pues si no es así, es con este. Puedo apuñalar a alguien si se intenta acercar a mí. Démosle. Ya está. Norman Osborn. Oh. ¿Qué es esto? Aliento del diablo. ¿Qué significa? ¿Pero qué? Disculpe, señor. No, no puede estar. Uy. ¿Dónde está la estatua? Ah. Allí. Ah. 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 Vale. Esto es un problema gordo. Bueno, ya sabemos cómo escapó. Y aquí escapamos. Iba hacia la salida cuando te vi. Tienes suerte de estar viva. Dice el tío al que acabo de salvar. Lo tenía bajo control. Sean quienes sean, quieren este archivo. Pero nunca podré. Pero nunca podré sacarlo mientras ronden por aquí. Vale. Bien. Escóndete ahí detrás. Yo me ocuparé de los malos y vete cuando esté despejado. Suena bien. Vale. Tenemos un plan. Me alegra verte. Yo también. Aunque no es como había imaginado nuestro reencuentro. Curioso. Yo me lo imaginaba así. A por ellos, tigre. ¿Se ha cambiado de perfume? Pete, céntrate. Por Dios, Peter. Sí. Muy bien. Por supuesto. Debería ocuparme de estos tíos antes de seguir. A ver, ¿cuántos hay? Uno. Dos. Tres. Vale, Pete. Me he escondido cerca de la entrada. Avísame y saldré por patas. De acuerdo. ¿Qué pasa con el archivo? ¿Qué tiene para que lo quieran tanto? Notas sobre algo llamado aliento del diablo. Contrataron a Fisk para construir un laboratorio de investigación secreto. No sé qué es esto del aliento del diablo, pero asustaba a Fisk. Lo comparan con la caja de Pandora. Uh. Las cosas ponen nervioso a Fisk. Tenemos que sacaros a ti ya el archivo de aquí. Aguanta. Oh. Esto es un problema. No debo hacer ruido. ¿Qué pasa? No. A ver. Oh. Mierda. Saben que estoy aquí. Vamos allá. Uf. Qué tenso todo. Todo. Espera. Ahora. Ahora. Vale. Vale. Sola despegada. Pasemos a la sala número 2. Aquí estamos. Cuatro. Tres. Tres. ¿Hablan en chino o me lo parece a mí? Así de fácil. A ver. Ahí estás. No has visto nada de nada. Vaya. Fisk tenía un montón de trastos. Vale. Se acabó. Sala limpia. Sala limpia. Suéltame. MJ. Pará. Eh. No. Abajo. Me ocupo yo. Lo de que ya rehenes no mola nada, tío. ¿A qué viene el brillo ese en las manos? ¿Es que sois fantasmas? Nunca he peleado contra un fantasma. Sí. A mí también me sorprende. ¿Qué tipo de poder es este? A lo mejor se nos aparece Iron Fist aquí. O sea, he luchado contra espectros, pero técnicamente no son lo mismo. Porque no todos los espectros son fantasmas. ¿Lo sabíais? Así que tiene que ver con la energía, no con fantasmas. En fin. No podré tacharlo de luchar contra un fantasma de la lista. Hecho. Uh. Un cama. Vale. Vale. Era por mí. No podré tacharlo de luchar contra un fantasma. Au. Au. Menos mal que Spiderman se puede curar. Puede tardar unos días, pero se puede curar. Mejor que el gimnasio. Mejor que el gimnasio. Mejor que el gimnasio. Tiene un aspecto antiguo. Creo que sé de alguien que podría ayudarnos con esto. Vale. Ya lo pensaré luego. He hablado con Blake. No eres la reportera que había mandado, ni trabajas para Heavy Tartarch. No he dicho otra cosa. Hola. Mary Jane Watson, Daily Bugle. No. No escribirás una palabra de lo que has visto hoy. ¿Para qué conste? ¿Qué sabe del archivo que robaron los enmascarados? ¿Eso? No. ¿Y de todos los artículos robados que Fisca ha blanqueado en esta casa de subastas? Tu editor tendrá noticias de nuestro abogado. Uf. Es una rebelde. Muy parecida a Eddie Brock, la verdad. ¿Mix? Como si estos meses no existieran. Vale. Pues tenéis Mix. Este episodio está siendo muy largo. Lo voy a cortar en cuanto termine esto. O sea que alguien está interesado en utilizar esa energía. Bien. Habrá que encargarse de él. ¿Desde cuándo Mix es un italiano? Ni idea. Pero va, al menos sigue haciendo estas patatas. Eso sí. Son las mejores. ¿Y qué tal por el bugle? Bueno. Sí, bueno. Tengo un mensaje de Robby poniéndome verde en mayúsculas por mi gracieta de hoy. Tendré que reunirme con los pica-pleitos. De nuevo. Nah. En cuanto lea el artículo que vas a hacer, ascenso al canto. Bueno. Tíos enmascarados. Tíos enmascarados. ¿Qué opinas? Otra noche en la ciudad. ¿Y tú qué? Creo que hay más de lo que parece. Pero hablemos de otras cosas. Sí. Bueno. ¿Qué tal te va? ¿Conseguiste el ascenso? No, pero estamos a punto de lograr algo grande. Oscorp te contrataría sin pensárselo. Basta con llamar a Harry. Ya, pero el trabajo del doctor Octavius ayudará a tantos que no sé. Estoy donde quiero y no me gusta. Parece más importante que tu otro trabajo. Nunca te había oído hablar así antes. Han cambiado muchas cosas. ¿Por qué me has llamado, Pete? Ya sabes, los amigos cenan. Amigos. Es lo que somos. Podríamos serlo, si de verdad haces lo que quieres. Llevamos demasiado equipaje. Ya, claro. Pero eso es malo. Es decir, en el equipaje caben también cosas buenas, como el dinero, las llaves y pintalabios de sabores. ¿Recuerdas por qué lo dejamos? ¿Por Spiderman? No, 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 no. Es una pregunta trampa, ¿verdad? Salvado por la sirena. ¿Hablamos luego? Vete. Ay, pobrecilla. Fue por Spiderman. Me encanta veros juntos de nuevo. Ah. Siempre habéis sido mis favoritos. Ah. Están. Están. Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado, pues dadle a like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Eso sí, vamos a tener una pequeña... Vamos a tener una pequeña parte del vídeo que... Espera. Shocker. Bueno. Acabo de cenar con mi ex después de salvarla de unos criminales enmascarados. Y ahora voy a por un maníaco que usa ondas de choque para robar a la gente. Un día perfectamente normal para ti, Peter Parker. Vale. Pues eso, que lo voy a dejar aquí. Vale. Vale. Este lo soluciono yo enseguida. Podría haber herido. Hola, Otto. No, hombre. Qué va. Uuuh. Venga, vamos, 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 vamos. Ahí está. Uno de dos. Ahí está el otro. Vale. Esto va a estar chupado. Bueno, lo que estaba diciendo. Gracias por ver el vídeo. Esto ha sido Spider-Man con Magister Magus. Y nos vemos en el siguiente. Pero antes de terminar el vídeo, definitivamente, voy a ver los coleccionables que me faltaban. Bueno, ya acabar con este secuestro. Eh, o sea, que si no os interesa ver nada más, pues entonces no... Espero que os queden puntos en el carné, porque menudo desastre habéis montado. Ya. Ya, ya, ya. Si no os interesa lo de buscar... Si no os interesa lo de buscar... Si no os interesa lo de los coleccionables y... Y eso, pues no miréis más. Y bueno, esto ha sido Magister Magus, Spider-Man. Dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Coleccionables! A ver... Aparte de los trajes que tengo aquí preparados para... Habilidades, misiones, colecciones. Este es de... De J. Jonah Jemison. Ah. Sí. Bueno. También este frasco de arena. Este me ha parecido muy curioso. Pero tampoco tengo prisa por averiguarlo. Una consola portátil. ¿Talgo tendré que hacer durante las vigilancias? Todos recordamos al hombre de arena de la tercera película. ¡Crasher Hogan! Vencía este luchador al poco de conseguir mis poderes. Nunca antes había tenido tanto dinero. Los orígenes de Spider-Man. Esto es de los orígenes de Spider-Man de la primera película de todas. Esta parte del uniforme original de X-Hoker me enseñó a protegerme de sus descargas. Pero claro, ellos también evolucionan, ¿no? Pues sí. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribíos y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!